El cambio de uso horario es un tema del que se viene hablando desde hace muchísimos años en la provincia de Mendoza y este año se volvió a instalar la discusión. ¿Qué puede pasar con un tratamiento hoy en la legislatura para ver el dictamen? Reciente lo contábamos en nuestros anticipos. Ya está Marcela Navarro con este tema. El uso horario para la provincia y para el país. Marcela, bienvenida nuevamente. Hola, Marce. Sí, acá estamos en un anexo de la legislatura porque ustedes saben que hace aproximadamente 20 días se trabaja en la legislación, en la comisión de LAC, que es la comisión de legislación y asuntos constitucionales sobre este tema. El cambio de uso horario para la provincia de Mendoza, es decir, atrasar una hora los relojes. Y hoy finalmente, luego de escuchar a muchos expertos y especialistas y opiniones, se llegó a una declaración y esto fue por unanimidad. Así que le vamos a preguntar todo a Jorge Ifonso, que es diputado de Unión Popular, sobre esta resolución por unanimidad y quiénes fueron los últimos oradores hoy. Buen día. Bueno, buen día. ¿Cómo está Marcela? Bueno, hoy recibimos a los representantes de las cooperativas eléctricas con sede en todo el país, quienes nos brindaron un informe de la situación energética del país y puntualmente de Mendoza. También recibimos a los referentes de la Facultad de Psicología que expresaron la implicancia que tiene el uso horario en las actividades laborales, educativas de las personas que trabajan al sol o que trabajan en la oscuridad o que arrancan el horario más temprano según la hora solar, según la ubicación del sol. Lo que hemos buscado básicamente es que todos estos informes, dictámenes y estudios científicos no queden entre cuatro paredes y puedan servir en el día a día de la gente. ¿Cuál fue la conclusión? Bien, emitimos una declaración dirigida a dos lugares. Una dirigida al Poder Ejecutivo Provincial para que aplique la Ley 7955 que le otorga la posibilidad de hacer uso del cambio de horario de pasar del menos tres que tenemos hoy al menos cuatro, que sería una hora más tarde, y también dirigida al Congreso de la Nación para que se le dé pronto tratamiento de ley al proyecto que ha presentado el diputado Cobos con los fundamentos de nuestra comisión que estamos elaborando acá, de los dictámenes de los astrónomos, de los biólogos y de toda la gente que hemos recibido en la comisión para que también sea ya a nivel nacional. Y después el tratamiento en la Cámara. Claro, esto obtiene ya una sanción favorable por unanimidad de todos los miembros. Esto, mañana se puede tratar en el recinto, de ahí pasa al Poder Ejecutivo Provincial para que evalúe si hace caso a lo planteado por la Cámara de Diputados y también al Congreso de la Nación para que esto sea a nivel nacional también. Hay un respaldo muy importante porque esto salió por unanimidad. ¿Con qué fundamentos y por qué, si podemos hacer una síntesis de todos los profesionales que pasaron por acá, porque ustedes sí quieren el cambio de esto de atrasar una hora? En realidad nosotros nos hemos hecho eco de un planteo que nos han hecho nuestro sector científico, nuestro sector académico, nuestros institutos de investigación como es el CONICET. Hemos recibido astrónomos, hemos recibido biólogos. Como les decía, hoy también hemos recibido representantes del sector energético. Argentina está en una antesala de una crisis energética importante producto de la situación geopolítica del conflicto bélico que se está viviendo entre Rusia y Ucrania y esto tiene un impacto. Los precios para obtener el gas se han duplicado, han salido el informe de lo que ha tenido que pagar Argentina para conseguir el gas de Bolivia recientemente. Y bueno, todo esto lo que apunta es a aprovechar las horas de sol que en invierno es menor que la posibilidad de sol que tenemos en el verano. Entonces, nuestros científicos nos han aconsejado este cambio horario, comenzar una hora más tarde y nosotros lo que tratamos es que estas resoluciones de estudios, de avances, de mapas y de trabajo científico no queden entre cuatro paredes, como les decía recién. Que se puedan aplicar en el día a día. Hemos emitido una declaración por unanimidad en la legislatura después de trabajarlo el tema 20 días y esperamos ahora que el Poder Ejecutivo Provincial lo pueda implementar, como así también pedimos que la Nación acompañe este pedido en su conjunto. Y acá en Mendoza, digamos, si mañana ya se trata acá en el recinto o por estos días, ¿es posible que este mismo mes se esté aplicando acá en la provincia? ¿Cuánto? El Ejecutivo, digamos, contempla que tiene vía libre. Sí, sí, es muy posible, es muy probable que esto ocurra. Nosotros calculamos que cuanto antes esto se aplique, mejor es y por lo menos hasta el 22 de septiembre, que ya entra la primavera, se alargan los días y tenemos otra situación. El tema sobre todo apunta a proteger la salud también de las personas que salen a ese horario a trabajar, como así también de los estudiantes que comienzan en un horario diurno. Un ejemplo concreto que se me viene ahora a la memoria que trabajamos en la comisión, dijo lo siguiente. Para iluminar un aula de la provincia de Mendoza en el uso horario actual, hacen falta 140 kilowatts. Para iluminar el mismo espacio en el uso horario que estamos proponiendo, hacen falta 59. Es decir, casi el 50% por aula de ahorro energético que tendría la provincia de Mendoza. Hoy, otro ejemplo, dijeron que con el ahorro este se pueden comparar con el costo o el gasto energético de 10 ciudades como la ciudad de San Martín de Mendoza, por ejemplo. O sea, que todo iría para que esto al Ejecutivo le debía, en principio, libre o encuentre alguna oposición. Entendemos que tenemos todos los argumentos sobre la mesa con respaldo científico y todos los sectores a favor. Así que esperamos que nos lleve el apunte, como se dice. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, acá la comisión de LA continúa trabajando. Vamos a ver entonces qué pasa en los próximos días en la legislatura provincial. Y finalmente, si el Ejecutivo hace caso a este dictamen que salió de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en la legislatura provincial. Bueno, un nuevo avance con respecto al proyecto de Ifonso. Lo que quieren, escuchando principalmente a los representantes de las empresas energéticas con respecto a un ahorro fundamental a primera hora de la mañana como son en las escuelas. Gracias, Marcela. Muy amable. Hasta luego. Gracias.